Wendy Chavarriaga fue una de las tantas amantes que tuvo el temible narcotraficante Pablo Escobar. Pero Wendy fue diferente a las demás. Su historia fue bastante trágica ya que Escobar le obligó a abortar un hijo que esperaba de él. Y no solo eso, sino que ella buscó venganza, pero no le resultó como esperaba. Bienvenidos a Antecedentes Criminales. En el caso del día de hoy hablaremos cómo esta chica, una de las amantes de Pablo Escobar, fue obligada a abortar con cinco meses de embarazo y cómo planeó su venganza para el narcotraficante con uno de sus mejores sicarios. Acompáñenme a conocer el siguiente antecedente. El caso de Wendy Chavarriaga. Wendy Chavarriaga Hill medía 1,85 metros y tenía ojos verdes. Fue la única mujer que hizo tambalear el matrimonio de Pablo Escobar, pero infringió una regla de oro que imponía este temido narcotraficante y sufrió una terrible represalia. A medida que la violencia y los negocios crecían, la voracidad sexual de Escobar iba en aumento. Al jefe del narcotráfico en Colombia no se le resistía a ninguna mujer y él no hacía ningún esfuerzo para conquistarlas. El método que usó durante décadas era simple, abusivo. Cuando llegaba a un lugar y le gustaba una mujer, enviaba a sus hombres con una botella de champán o whisky. Sabía que las mujeres al enterarse quién les había enviado el obsequio, se lo irían a agradecer cuerpo a cuerpo. Su mujer, a quien apodaban la Tata, siempre supo de las infidelidades de su esposo, pero también estaba segura que luego de cada aventura regresaría con ella. En el libro que escribió, narra que le dolían las infidelidades, pero no tenía la valentía suficiente para dejarlo. Siempre para sobrellevar la situación repetía la misma frase, todos los hombres son iguales. La esposa de Pablo conocía a cada uno de los escondites amorosos de su marido hasta un penthouse de dos pisos en el centro de Medellín, que hacían llamar en clave La Escarcha. Allí hacía llevar a muchas mujeres, entre varias de ellas menores de edad, para él y sus amigos. Fue en ese departamento donde conoció a Wendy en 1981. Wendy era bastante alta, medía 1,85, tenía ojos verdes y unas piernas que parecían no tener fin. Era dueña de su propia fortuna y de una lujosa vivienda en los alrededores del Club Campestre de Medellín, a dos cuadras de la casa de la familia Escobar. Ni el poder ni el dinero de Escobar la podían encandilar. Este la citó a La Escarcha cuando uno de sus hombres le dijo que una mujer que había llegado desde los Estados Unidos, decíaba verlo por un tema de negocios. Pablo, midiendo unos 65 metros, estaba complejado por su altura, pero cuando vio semejante belleza, quedó asombrado. Al final logró seducirla, y esta vez sin ayuda de nadie. El primer encuentro solo duró 25 minutos, y eso fueron suficientes para enamorar al narco. Wendy, al parecer, fue la única que hizo tambalear el matrimonio de Escobar. Quizás porque la había seducido por su propia cuenta, Escobar se entusiasmó mucho con Wendy. Soy un campeón, se jactaba de su conquista delante de sus amigos. De poco, Wendy comenzó a ejercer una sutil influencia sobre él, y la primera muestra del poder que empezaba a manifestar fue cuando mandó a decorar las oficinas de Pablo. Escobar viajó con Wendy varias veces a los Estados Unidos. El narco amaba caminar con su novia del brazo por Nueva York. Hacían cada vez que podían esas escapadas, que no duraban más de dos o tres días. Escobar no se pensaba divorciar de su esposa. Era la madre de sus hijos. Tenía a Juan Pablo de seis años y esperaba a Manuela, ya que su esposa estaba embarazada. En el espacio que existía para sus amantes había, sin embargo, una prohibición muy importante. Un mandamiento de oro, una regla que por ninguna duda podían romper, y era que no podían quedar embarazadas. Y Wendy incumplió esa regla. En un momento empezó a esquivar a Pablo, a poner excusas para no verlo. Wendy ya sabía lo que Escobar pensaba sobre ese tema, y tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos, donde él no podría tomar represalias. Pero Pablo tenía ojos en todas partes, y éste se enteró de las dos cosas, que su amante estaba embarazada, y que planeaba huir. Pablo al enterarse de esto, ideó un macabro plan contra Wendy, y la mandó a llamar para encontrarse en la escarcha. Durante horas parecieron ser los amantes de siempre, hasta que Escobar se deshizo del abrazo y llamó a sus hombres. Allí estaban algunos de quienes gozaban la mayor confianza de su patrón. Entre los hombres la sujetaron con fuerza, y un enfermero le inyectó un sedante. Cuando Wendy despertó, a su lado estaba Pablo Escobar con su temible rostro. Le rodeaban las espantosas pruebas del sometimiento que había sufrido. Vio sangre sin limpiar sobre la cama, y se dobló por el agudo dolor que sentía en su vientre. El narco, el hombre que fue dueño de la vida y la muerte de miles en Colombia, también fue el propietario de sus sueños. Te lo saqué, le dijo con frialdad. Y para que la escena fuera aún más macabra, el aborto se lo practicó un veterinario. Estaba embarazada de cinco meses, y acababa de conocer el lado más oscuro de su amante. Como pudo, fue hacia una ventana del departamento para arrojarse al vacío, pero dos guardaespaldas la detuvieron. Y ese día, de 1983, Wendy juró venganza. Y la tecla para poner en movimiento la revancha que planeó Wendy, fue Popeye, uno de los sicarios más cercanos a Escobar. Dispuesta a todo, Wendy fue a buscar a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Sabía los lugares que frecuentaba, y no le fue difícil hallarlo en una discoteca de moda en Medellín. Tampoco tuvo problemas en seducirlo. Fueron a un departamento que Escobar la había comprado a Wendy cuando eran amantes. A Popeye el corazón le saltaba del pecho, pero cuando llegó el día y la temperatura bajó, la lealtad de Popeye pudo más que el flechazo de Wendy. Sin pensarlo demasiado, el sicario se plantó frente a su patrón, y como pudo le contó lo sucedido. Estaba en la discoteca y me encontré con la Wendy. ¿Y qué pasó? le preguntó Escobar. Me la llevé para la casa, patrón, y nos enredamos ahí nomás. Escobar no era tonto, lo miró y casi paternal le dijo, Hace el amor muy bueno Popeye, pero déjeme que le diga, usted no es un hombre para Wendy, ella es para Capos, tenga cuidado, hay algo raro ahí. Su intuición no fallaría, pero le dio permiso a Popeye para que continuara con la relación. Cada movimiento de la pareja fue seguido por Escobar. Intervino el teléfono de su ex amante y descubrió como él lo pensaba, que Wendy solo lo usaba a Popeye para vengarse de él. Escobar al reunir las pruebas mandó a llamar a Popeye. Cuando Popeye entra a la reunión, vi a Escobar junto con un grabador. Escobar apretó play y se escuchó la voz de Wendy en medio de una llamada telefónica. Popeye no me dijo aún dónde está Pablo. Sí, sí, cuando me diga, le aviso. La comunicación de Wendy era con un efectivo del bloque de búsqueda, una unidad especial de policía colombiana creada con un solo fin, capturar vivo o muerto a Pablo Escobar. Después de esto, Popeye le dijo a su patrón que se quedara tranquilo, que ya sabía lo que tenía que hacer. La sentencia de muerte de Wendy acababa de ser firmada. Popeye situó a Wendy en un lujoso restaurante de Medellín. Había asesinado con sus propias manos a 3.000 personas, pero no pudo apretar el gatillo contra esa mujer de 28 años. La amaba demasiado, confesó años después. Entonces Popeye envió a dos hombres para hacer el trabajo sucio. La orden era primero usar un revólver y luego rematarla con una pistola. Sabían que al momento para actuar, llegaría cuando la vieran ponerse de pie y dirigirse hacia el teléfono del lugar. El sicario llamó al restaurante desde un teléfono fijo ubicado a media cuadra del lugar y preguntó por ella. Escuchó al mozo decir su nombre y se quedó pegado al auricular. Oyó el taconeo de la mujer acercarse, también dos disparos y el grito ahogado de Wendy. Enseguida apareció por el restaurante y vio el cadáver de Wendy sobre un mar de sangre. Era la forma de asegurarse que le había cumplido a su patrón. Me salió de adentro un espíritu maligno. Me había traicionado a mí y a mi Dios, Don Pablo. Yo la quería con toda mi alma, pero me sentí usado. Ella me enamoró para vengarse de Pablo. Me estaba utilizando para llegar a él y sabía que la mataban a ella o me mataban a mí. Y preferí que fuera ella. Esto lo relató Popeye mucho tiempo después. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 y Popeye vivió algunos años más. Fue encarcelado en 1992 y pasaría 23 años tras las rejas. Luego caería nuevamente en 2018 por un caso de extorsión y en 2020 fallecería debido a un cáncer de esófago. Sin duda alguna, la lealtad que le tenía a Popeye Escobar era impresionante. Lo consideraba su Dios, como lo ha dicho en varias ocasiones. Y por otro lado, Wendy cometería el mayor pecado de su vida que dar embarazada del narcotraficante más peligroso de Colombia. Recuerda que si tienes algún caso que te gustaría que trajera al canal puedes dejármelo saber en los comentarios o por mis redes sociales que te las dejaré en la descripción. No olvides darle like si te ha gustado el video. También puedes suscribirte que con eso me ayudarías a seguir trayendo más casos al canal. Y si te interesa alguno de estos videos que te salen en pantalla puedes ir a verlos. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente antecedente. Gracias por ver el video.